Le pedimos que se conecte usted para que vaya usted siguiendo los pasos con nosotros, nos vayamos conectando y vayamos haciéndolo público, lo que tenga o lo que no tenga esta página. Le reitero, la checamos el día que estuve entrevistando, jueves, que estuve entrevistando el viernes, entrevisté al presidente o jueves, viernes me parece, viernes. Le entrevisté y no tenía nada, ahorita vamos a checarlo si es verdaderamente que tiene algo o nosotros nos estamos equivocando o es verdaderamente que sigue sin nada. Bueno, vamos a ponerle aquí un título verificando la página de transparencia del municipio de Tlaxiaco. Y aquí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer juntos, ya tiene título. Bueno, pues ya están 64 personas conectadas, las agradecemos. Bueno, vamos a ponerle aquí transparencia en Tlaxiaco. En Google estamos, aquí está, estoy, bueno, estamos viendo acá lo que está sucediendo. Vamos a checar si está saliendo bien el audio. El inicio, transparencia. Miren, y aquí encontramos esta página, que es lo que yo les dije la otra vez. Es esta página, me supongo que es la de transparencia, salvo que esté dos. Vea usted, ya hay 75 personas conectadas. Les agradezco infinitamente. Bueno, mientras estamos haciendo este ejercicio, lo estamos haciendo público y lo estamos haciendo aquí a través del internet. Le puse Transparencia Tlaxiaco y la página que no se sabía el presidente municipal, el link es TransparenciaTlaxiaco.com, es la página. Esta página, según tenemos información y que no nos han desmitido nada, costó 800 mil pesos a los contribuyentes de Tlaxiaco. Vea usted, trae aquí, está bonita, ¿no?, porque trae aquí el logotipo que ha utilizado el presidente municipal desde que inició su administración. Fíjese que es, a lo mejor, sintomático, no utiliza en este, ni en la página, no utiliza, aunque nos dice que se va a registrar por Morena o que va a asistir a las encuestas de Morena. Luego, de repente, los presidentes le ponen el mismo color al del partido que pertenecen, al logo, y no, este siempre ha utilizado un morado entre azul y morado y amarillo. Este logotipo que está medio raro, pero bueno, entre verde, azul, amarillo, morado y rosa y, bueno, varios colores. Predomina en la página el color roja y dice por un tlaxiaco transparente y tiene un monito aquí con una lupa. Este es el inicio, ¿eh? No hay otra cosa en el inicio. Dice únicamente por un tlaxiaco transparente. Bueno, le agradecemos a todos los que se están conectando para que usted lo vaya viendo. Le digo, este, puede usted conectarse ahí a NT el reloj. Ahí estamos, este, y es más, vamos a compartir esta página para que esta transmisión, para que usted las pueda ir viendo. Aquí también la vamos a compartir en Tlaxiaqueña 91.5 para que usted tenga más oportunidad. También la vamos a compartir en todos los medios. Allá, incluso, si quieren compartirla ahí en las páginas del municipio, si nos equivocamos, le digo, pues, si hay información, pues, aquí la vamos a encontrar. Y luego viene ley general de transparencia. Mire, le digo, fuimos al inicio y únicamente está por un tlaxiaco transparente, un monito y con una lupa. Eso es lo único que está, ¿eh? Bueno, y luego dice ley general de transparencia. Le estoy dando aquí a esto, que no lo quiere abrir, por cierto. Bueno, luego dice artículo 70. Le estoy picando. Bueno, dice, en cumplimiento con la ley general de transparencia, artículo 70, en la ley federal de las entidades federativas, se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público. Hay que ver qué bueno que le están poniendo ellos mismos esto y mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda a la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan. Debe de haber un marco normativo y la Secretaría Municipal, fui de formato NT y la descarga. Vamos a ver el formato NT que viene aquí y dice, únicamente, fíjese cómo le dimos, voy a regresarme, este, voy a regresarme aquí para que usted la pueda ver. Bueno, aquí me voy a la de transparencia. Dice marco normativo. Aplica, de acuerdo, este, la Secretaría Municipal y dice la unidad administrativa y la descarga. Formato PNT, que no sé qué sea, bueno, pero aquí viene XLS y únicamente, disculpe, las monedas se encuentran en construcción. Únicamente trae un monito que está bajo un, este, un cono de estos que ponen en obra pública y está sentado y con un casco y checando una computadora. Eso es lo único que viene aquí, en esta, en esta situación del marco normativo. Bueno, pues vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo acá, regresamos a la página de transparencia. Luego dice estructura orgánica, me imagino que dice la unidad aplica y la unidad administrativa y en formato PNP. ¿En qué viene? Lo mismo, disculpe, las molestias se encuentran en construcción y este monito en un, este, en un cono. Digo, chequenlo ustedes, aquí lo estoy haciendo, acompañado, este, acompañado de, este, de, de su computadora, de su, de su casquito. Bueno, y aquí está. Bueno, ya los troles empezaron ahí, este, los troles municipales empezaron con sus cosas, pero no, no nos interesa, eh. Digo, están, ahí cada quien tiene el derecho de decirlo. Ojalá que tengan el valor civil nada más de hacerlo con su propio nombre. Pero bueno, seguimos, facultades de cada área. Lo mismo dice que toca la Secretaría Municipal y viene, y el mismo monito. Vea, vea, lo vea usted. Y así creo que si le seguimos, vamos a irnos más para abajo porque no tendría sentido. Dictámenes de estados financieros, a ver qué viene en dictámenes de estados financieros. El mismo monito. Disculpe, las molestias, se encuentra en construcción. Ya lo vio usted. Dígame, ¿qué otro le pico? Viene aquí este. Y a cualquiera que yo le pique viene esto. Gastos de representación y viáticos. Interesante, ¿no? A ver, le pico. Y el mismo monito, viene la misma imagen. Disculpe, las molestias, se encuentra en construcción. Es lo que viene. ¿Lo está usted viendo? Bueno, los trámites. Vamos a picarle en trámites, a ver qué viene. El mismo monito, disculpe, las molestias, se encuentra en construcción. Digo, aquí está, ¿eh? Digo, más transparente. Ya no se puede hacer. A ver, en el último, es cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. Le pico. Y el mismo monito. Disculpe, las molestias, se encuentra en construcción. Un conito. Que están bonitos los monitos, ¿eh? Tiene su casco amarillo. Y está sentado y checando en la computadora. No le dice en construcción. Eso es todo lo que viene en este subíndice de esta página de transparencia del Honoral Ley General. Donde viene Ley General de Transparencia. Ahora, vámonos con ley. Luego viene otros. Ya vimos inicio. Ya vimos Ley General de Transparencia. En todos los índices, subíndices. Viene únicamente la fracción. El que aplica o no aplica. La unidad administrativa. Y en todos los formatos viene ese monito, ¿eh? Vamos a ver qué viene en la Ley Local de Transparencia. Este, el artículo dice, artículo 30, Ley Local de Transparencia. Bueno, pues también viene fracción, el catálogo de falta o infracciones que contengan los ornamientos municipales. Formato PNP. Vamos a ver qué viene. Ahora aquí. Viene el mismo monito que el que estábamos hablando hace rato. Disculpe las molestias. Se encuentra en construcción. Vea usted. Vamos a ver qué tal que nos hayamos equivocado. En otro subíndice. En el sexto, por ejemplo, la información que muestra el Estado que guarda la situación primordial. A ver, vamos a aplicarle antes a las cinco. Las sesiones, las actas de las sesiones de Cabildo deben de venir según esto. Y el mismo monito, mire, disculpe las molestias, se encuentra en construcción. ¿Cuál información viene? Nada viene. Disculpe las molestias, se encuentra en construcción. Esto es lo que viene en esta, digo, y le entrevisté al presidente municipal y él me dijo que aquí venía, ¿eh? Yo por eso lo estoy buscando. A no ser que sea otro. El Atlas Municipal de Riesgos, por ejemplo, a lo mejor algo que no tiene que ver con situación de dinero, vamos a ver qué viene. El mismo monito. Dos años ya de la administración municipal y esto es todo lo que nos ilustra el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Oaxaca. Disculpe las molestias, se encuentra en construcción. Así está. Vea usted, esto además de ser una grosería para todos los tlaxiaqueños, se está infringiendo la ley. No sé si nosotros lo podamos reportar o no lo podamos reportar por no tener acceso a la información. Bueno, pues son reportes del ejercicio de presupuesto. Ojalá que lo actualicen a partir de este comentario que estamos haciendo público. Ojalá, ojalá que lo puedan checar. Yo les estoy diciendo que 800 mil pesos es la información que me pasaron adentro. Si no es cierto, mándeme usted la factura, si usted tiene acceso o uno de los muchos troles que tiene el Ayuntamiento, publiquen la factura cuánto costó esta página. O si es otra. Disculpe las molestias, se encuentra en construcción. Eso es todo lo que viene en este artículo 30. Y ya llegamos, tiene uno, dos. En el inicio nada más había el monito, que es donde iba con su lupa, en la Ley General de Transparencia, todos sus subíndices en el 70 y en el 71, ese monito. Y también acá en la Ley Local de Transparencia. Luego viene Gaceta Municipal. Vamos a picarle el Gaceta Municipal. Dice Reglamento de la Gaceta y Reglamento Interno. Vamos a picarle. Viene un formato PDF que viene en el formato de la... Ah, mira, aquí sí viene un documento. Lo voy a leer. Dice Doctor en Educación Gaudencio Ortiz Cruz, presidente municipal del Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco. A sus habitantes hace saber que el Honorable Ayuntamiento Constitucional de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en uso de sus facultades y con fundamento en lo dispuesto del artículo 115, fracción segunda de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y los artículos 68, fracción cuarta, 136 y 137 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, tienen a bien expedir lo siguiente reglamento de la Gaceta Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco. Artículo 1. El presente reglamento es de orden público de interés general. Tiene por objeto regular la elaboración, publicación y distribución de la Gaceta Municipal del municipio de la Heroica Ciudad. Tiene su fundamento jurídico en los artículos 115 de la Constitución Política del Estado Libre, Libre y Soberano de Oaxaca, de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Artículo 2. La Gaceta Municipal es un órgano de difusión oficial del gobierno municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco. Artículo 3. Corresponde al presidente municipal promulgar, publicar en la Gaceta, de los reglamentos circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general que apruebe el ayuntamiento. Artículo 4. Corresponde al secretario auxiliar, al presidente municipal, a dar cumplimiento. La operación y supervisión y vigencia de las publicaciones. Realizar la publicación fiel y oportuna de los acuerdos o resoluciones que sean remitidos para tal efecto. Proponer al presidente municipal la celebración de acuerdos y convenios necesarios para hacer eficaz y eficiente las publicaciones de la Gaceta. Conservar y organizar las publicaciones. Informar al presidente cuando hubiere necesidad de realizar la fe de ratas a los textos publicados, las demás que señale la ley. Además, dice, para la publicación de documentos de naturaleza distinta a los normativos, el titular de la unidad administrativa que emita el documento a publicar deberá presentar solicitud a la Secretaría Municipal en esta publicación. Bueno, dice, la publicación de la Gaceta será mensual y en ella se divulgarán los instrumentos y disposiciones administrativas. Bueno, este, la fe de ratas procede por error de escritura de ortografía o de puntuación en los documentos transitorios. El presente reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Oaxaca. El respeto al derecho ajeno es La Paz, Gaudencio Ortiz Cruz, presidente, y José López Ortiz, secretario. Eso es todo lo que viene en esta situación de Gaceta Municipal. Y luego viene contacto, un área de contacto, bueno, que no viene absolutamente nada en el área de contacto. Esto es todo lo que tiene nuestra página de transparencia del Ayuntamiento de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. En el inicio le digo este monito, en la Ley General de Transparencia, en el artículo 170, todos los subíndices, cuando uno abre el formato PNP, se encuentra uno con este monito, disculpe las molestias, se encuentra en construcción, y así. Y también cuando es una Gaceta Municipal, cuando es la Ley Local de Transparencia, en el artículo 30, también viene ese mismo monito, en todo lo que uno le pique viene ese monito. Bueno, o se lo, le engañaron al presidente, o qué pasó, pero no viene nada. Donde yo le pique viene ese monito. Y en la Gaceta Municipal viene un documento, el reglamento de la Gaceta. Que usted ha visto, pues, ¿cuál Gaceta? Pues, tampoco hay Gaceta. Bueno, pues, son las, la situación, ahí tiene usted la situación de que se está presentando en esta ley de, en este, con motivo de esta ley de transparencia del ayuntamiento. Bueno, pues, ahí están los comentarios que usted está haciéndolos allá en este, en, 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 en nuestra página. Ahí están los comentarios que usted está haciendo en la página. Ojalá que esto sirva para que el gobierno municipal, pues, transparente, transparente la, la, este, nuestra, las, las situaciones que deben de ser públicas. Entonces, le digo, no le estamos pidiendo que nos transparente situaciones de gastos personales, o, si, la situación de cuánto gana, digo, si lo gana público, pues, también debería de aparecer, pero no. O, lo que, digo, cómo distribuye sus gastos personales. No, le estamos preguntando el dinero del pueblo de Tlaxiaco, cómo lo distribuye y en qué se lo gasta. Pero ahí seguiremos trabajando en este tema de transparencia. Son las 8 con 59 minutos, 8 con 59 finalizo esta transmisión.